Hola amigos, estamos aquí en un nuevo video y vamos a grabar un gameplay de un juego que se llama Wondersoup. Bueno, dale, vamos a empezar con esto. Hola, soy Sarah, intento salvar a todas las especies en peligro. Tengo una cebra. Parece que la cebra tiene algo para ti. Toco sobre el hábitat de la cebra para recibir monedas. Bueno, cojamos comida, tenemos que coger comida aquí. La manzana está lista para que coja su producción. Toco al manzana para conseguir comida. Alimentamos la cebra. Bien hecho, ahora tienes que alimentar a tu cebra. Genial, aunque la verdad es que parece que está un poco solitaria. Toco el hábitat de la cebra, llevo el icono de comprar para conseguir otra cebra. Vamos a comprar otra cebra. Bueno, lo comprimos. ¿Qué hora es? Ahora si quieres criar animales, tendrás que construir un criadero. Bueno, vamos a comprar un criadero, hombre. El edificio es un criadero. Ya jugué a este juego antes, tengo un poquilla experiencia. Bueno, ahora tocó el edificio hasta que se acaba de construir. Bueno, estamos construyendo, construyendo. Listo. A ver, vamos a crear una cebra. Vamos a criar ya. Hemos criado una cebra. Modificaciones, a ver, entonces. Compramos un panda. Me gusta poner mucho los pandas ahí. Eh, hemos abierto nuestro zoológico. Misión completada, completa el tutorial, recompensa, shalala, shalala, nivel 2. Hemos subido el nivel 2. Bueno, bien, vamos a hacer una misión, entonces. A ver, cocina creativa. A ver, vamos a jugar un poquito. Cocina creativa. A ver, juguemos un poco, cuantos. Veamos, veamos. Una calabaza, una calabaza. Ah, chingada, coño. Es parte de la calabaza, otra calabaza. La berenjena. O de un tomate. O de un pimiento. Verdad. Joder, joder. Un tomate. Y una berenjena. Ahí está. Eh, qué divertido, eh. Plata. Compensa. Sí, hala, hala. Bueno, amigos, esto ha sido otro video. Espero que les haya gustado. Dale like y suscríbanse al canal, que está bien chido, ¿saben? Perro, gato, zombie, número 21, el más chingón de todo YouTube.